Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandiyarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandiyarañe como rey de nuestra propia historia. Hemos hecho ya un camino, 33 domingos. Por lo tanto, aquí ya tenemos que hacer como una síntesis. Hoy la palabra de Dios se nos presenta de esta manera, nos ofrece esta gracia al Señor para que pensemos, para que volvamos a reflexionar y tener ya los frutos, ¿verdad? Tendrían que ser los frutos maduros de un caminar y de un proceso cristiano. Hoy escuchamos en la primera lectura del profeta Malaquías. Estamos en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Los iluminará el sol de justicia. Se dan cuenta que ya estamos comenzando a apuntar a esta fiesta de Cristo Rey. ¿Quién es el que nos va a iluminar? ¿Quién es el que nos va a recoger dentro de su reino? ¿Quién es el Rey de nuestra propia historia, el Rey de nuestra propia vida? Y ciertamente nosotros lo entendemos muy bien, es el Señor, es Dios mismo. Es Cristo, ¿verdad? Cristo el Rey del Universo. Escuchemos Malaquías 3, 19, 20. Miren que llega el día ardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Ese futuro día los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus alas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te la vamos, Señor. Bueno, escuchen queridos amigos, queridos hermanos, como nosotros leemos a Malaquías aquí con su mensaje, que es tan interesante, porque dice que nos iluminará a nosotros el sol de justicia. En nuestra introducción decimos que dentro de poco celebramos, ¿verdad? La fiesta de Cristo Rey. Por lo tanto, ¿quién es el que va a iluminar? ¿Quién es este sol de justicia? ¿Quién es el que está en medio de nosotros y hoy nos reúne para que podamos nosotros también construir este reino de Dios, esta nueva sociedad? Es lo que el Señor hoy nos propone, es lo que el Señor hoy nos quiere regalar. Pero dice al mismo tiempo, recuerden, que este día que va a llegar será disardiente como un horno, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Es decir, que aquí también implica reconocer, saber, que siempre será un tiempo de lucha, un tiempo de dolor, un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar peleando, tenemos que estar buscando las posibilidades para salir adelante. Nosotros no podemos lanzar todo, ¿verdad? Todo el fardo, como solemos repetir, sobre una acción mágica, sobre una acción externa que venga a liberarnos y que venga a salvarnos, ¿verdad? Más bien aquí Malaquías insiste, insiste que llega la gracia de Dios. Malaquías insiste que está en la presencia de Dios, pero que esa presencia de Dios llega como ardiente, como un horno, es decir, con esa capacidad y con esa fuerza de juzgar, con esa fuerza de recordarnos, de decirnos, eso es más importante todavía, ¿verdad? Como resultado de todo lo que uno va reflexionando y todo lo que uno va viendo dentro de su historia y dentro de su camino. Por lo tanto, el día que llega es ardiente como un horno, con la fuerza, ¿verdad? De ese horno, de purificar. Así va a llegar. Después nos dice también al mismo tiempo, cuando arrogantes y malvados serán la paja. Arrogantes y malvados. Aquí nos van clasificando las clases de personas. Y dentro de ellas y nosotros también por ahí estamos entrando. Personas arrogantes o personas malvadas. Arrogantes, ¿verdad? Aquel que no se inmuta mucho con la realidad de los que están alrededor o que quiere ponerse por encima siempre de los demás, por aquellos que están alrededor suyo. Entonces uno se vuelve arrogante, como diciendo, bueno, yo... Cuando arrogantes y malvados serán la paja, serán la paja. Esto también es muy interesante porque si estamos lanzándonos hacia este nacimiento y la llegada del niño Dios, este tiempo de Adviento nos dice que justamente estos arrogantes y malvados serán arrojados a la paja. Serán la paja. Es decir, todo aquello que nos sirve para la construcción del reino de Dios, lo único que puede servir es para basura, para paja, es una paja, para ser incendiado, para ser aniquilado de cierta manera. Porque en el reino de Dios lo que necesitamos va a ser siempre un compromiso real, un compromiso de parte nuestra, un compromiso de cada uno de nosotros, donde cada uno se empeñe, se esfuerce, luche, ¿verdad? Por hacerlo mejor. Ahora nos dice también la palabra de Malaquías, ese día futuro los quemaré y no quedará de ellos rama ni raíz. Ese día yo los quemaré. Aquí no en un sentido negativo, ¿verdad? De dolor, de angustia, o en un sentido de que yo no te quiero y te hago desaparecer, sino que cuando nos está hablando de que Malaquías, a través de su profecía, nos dice que él nos quemará, los quemaré, y no quedará de ellos rama ni raíz, es esa gran responsabilidad de la purificación que necesitamos para ofrecer lo mejor también de nosotros mismos. Dios nos necesita purificados, Dios nos necesita limpios, Dios nos necesita con las ganas, con las fuerzas verdaderamente de afrontar, de luchar, de empeñarnos totalmente. Por eso dice ese día los quemaré, es decir, Dios mismo nos va a purificar y no quedará de ellos rama ni raíz. Todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, entonces tiene que desaparecer, dice el Señor Todopoderoso. Pero a los que respetan mi nombre los alumbrará el sol de la justicia que sana con sus heridas. A los que respetan mi nombre. ¿Qué significa para nosotros? Respetar el nombre del Señor. Respetar el nombre del Señor significa conocer. Identificarnos, conocer la identidad de Dios, identificarnos con esa identidad del Señor. Por eso nos está hablando del respetar el nombre de Dios. ¿Será que nosotros conocemos verdaderamente o no estamos respetando el nombre de Dios cuando cambiamos, qué cosa, la propia identidad de nuestro Dios? Y aquí, al respetar el nombre de Dios, nos alumbrará el sol de justicia que sana con sus alas. Aquí entonces es donde viene la intervención de Dios, la acción de Dios dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Porque aquí, cuando Dios entra, con la fuerza de su nombre, nos alumbra y es como ese sol que sana todas nuestras heridas. Y volvemos así enseguida con más. Bien de Yarañe Dominical. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.